Sean bienvenidos a Significado Bíblico, donde aprenderemos algunos términos relacionados con la Biblia. En el video de hoy, hablaremos sobre la palabra Neri y su significado bíblico. Antes de comenzar con el significado, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas. Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! El significado bíblico de Neri es hombre de la genealogía de Jesucristo. El nombre se traduce del hebreo como Milus o Lámpara. Además, se tienen registros de este personaje en las inscripciones antiguas relacionadas con los sellos. Por su parte, Neri es la abreviación de Nerías y también figura como descendiente directo del rey David. En el Nuevo Testamento, se dudó respecto a la procedencia de Sealtiel, ya que no se sabía a ciencia cierta de quién era él. El apóstol Lucas dice que a Sealtiel lo engendró Neri, mientras que Mateo pensaba que en realidad fue Jeconías. De igual forma, es posible que se casara con una de sus hijas y que por ende se convirtiera en su yerno, lo que lo haría entrar dentro de las listas genealógicas de este linaje del pueblo de los hebreos. Neri y la tribu de Judá en la Biblia En las Sagradas Escrituras, se registra que Neri fue parte de una de las tribus de Israel. En el libro de Génesis, Judá fue hijo de Jacob y se le reconoce como uno de los hermanos que sentía envidia por José. El hombre, cuyo nombre se popularizó por las profecías y los sueños premonitorios infundidos por la figura del Padre Celestial. Cuando Judá se casó con Tamar, comenzó la genealogía en la que se incluye a Neri, pues Dios estableció dos líneas a través de los gemelos conocidos como Sara y Fares. Es por ello que David desciende del linaje de Fares, así como todos los reyes de Judá. Por su parte, la promesa del Señor respecto a las bendiciones y maldiciones se cumplió a cabalidad. Lo más importante es que tanto Neri como Jesús provienen de tal linaje. Siempre obtuvieron la bendición del Altísimo. Neri y la genealogía de Cristo Neri fue uno de los hombres bendecidos por Dios. Figura como uno de los descendientes de Jesús que alcanzarán las promesas del reino celestial. Así Cristo lo relató al hablar de los eventos que vendrían con la gran tribulación. En donde los hijos de Israel como Neri reinarían y se librarían en los tiempos de angustia que sobrellevaron por su paso por la tierra. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría lo dejaras saber en la caja de comentarios. También podrías dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado con significados bíblicos, lo encontrarás en nuestra página web significadosbíblicos.com